y resulta que cierto día el fuerte y poderoso león rey de la selva decidió irse de vacaciones y para elegir quien se quedaría en su lugar convocó a un grupo de animales y esto fue lo que sucedió amigos les he convocado a esta reunión porque me iré de viaje por unos días quiero que alguno de ustedes se quede a cargo en mi lugar y como ser el rey de la selva es complicado e importante necesito que a través del diálogo me ayuden a tomar la mejor decisión yo pienso que soy el más indicado, soy ágil, es más, soy tan ágil que con mi cola puedo estar sosteniendo mi desayuno y al mismo tiempo puedo subir a los árboles y vigilar que todo esté en orden elíjanme a mí, yo soy grande y fuerte y puedo evitar que se acerquen los cazadores les puedo dar un golpe con mi trompa para asustarlos y sacarles un buen chuchuluco no es por nada pero creo que yo soy la indicada puedo subir a los árboles como el mono pero además puedo escabullirme entre las piedras, las cuevas y puedo cuidar a los que viven en el subsuelo ¿en el qué? no sé, así decía el libreto el subsuelo es lo que está bajo la tierra además, una mordida mía tiene la fuerza para vencer a esos cazadores que dice el elefante definitivamente, yo soy el indicado, soy el más grande, soy el más fuerte, soy tan poderoso, como un rock ¡Silencio! hablan peor que una chachalaca guay, pero no las chachalacas de aquí, hablaba de las chachalacas de otro lugar tengo un buen rato escuchándolos no es posible que no puedan organizarse y tomar una decisión han dejado fuera al zorrillo olvidando que dije que todos íbamos a utilizar el diálogo para comunicarnos ¿el zorrillo? yo no he visto a ningún zorrillo ese apestoso no tiene por qué participar por supuesto que no tiene pelo de dos colores huele muy raro no sirve primero date un baño pelos de escobeta madre, ya me diste alergia ya me despeinaste me dejaste el pelo quichbol y ya no me queda moco de gorila así se llama Miguel ¿por qué lo van a quitar? no puede ser parecen pericos gritones pericos de la jungla no como los que viven aquí no han parado de hablotear y discutir sobre quién es el mejor y hasta ahora no le han dado la oportunidad al zorrillo de opinar a ver zorrillo ¿qué nos quieres decir? me han dicho todo lo que han querido y no me he enojado es cierto que soy un poquito apestoso pero no es siempre solo cuando estoy asustado o muy feliz yo quisiera ocupar el lugar del león mientras él esté de vacaciones en Chelem pero para hacer las cosas con justicia vamos a hablar con la verdad todos en orden a escuchar a los demás y así podremos decidir quién es el más adecuado para ocupar el lugar del león ¿qué les parece amigos? si empezamos levantando la mano de uno en uno sí 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 bueno pensándolo bien creo que yo no podría hacerlo adecuadamente porque últimamente en las noches me da mucho sueño mucho sueño y no podría vigilar bien para ser honestos creo que yo tampoco podría fíjense que soy tan alegre que cuando oigo música me pongo a bailar y me distraigo demasiado pequi 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 si se trata de decir la verdad yo soy muy grandote estoy tan toncho que no puedo acercarme a los animales más chiquitos por temor a aplastarlos bueno 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 yo sé que no tengo la agilidad del mono para subir rápidamente a los árboles ni la fuerza del elefante para defendernos de los cazadores y mucho menos podría morderlos como la serpiente pero lo que sí tengo es paciencia para escuchar y muchas ganas de que nos pongamos de acuerdo entre todos a través del diálogo bravo esa es la actitud que necesito en alguien para que pueda ocupar mi lugar escuchen el zorrillo acaba de hacer que ustedes dialoguen adecuadamente para tomar una decisión él es tolerante bueno y paciente habla con veracidad y sabe expresar claramente sus ideas ha logrado que lo escuchemos les ha oído atentamente y nos ha llevado a tomar un acuerdo chispas tienes toda la razón primero estábamos hablando acelerados y sin sentido no escuchábamos a los demás y por lo mismo no podíamos llegar a un acuerdo así es y es por eso que el zorrillo será quien ocupe mi lugar estoy de acuerdo y yo seré más amable con el zorrillux aunque me des alergia ya lo entendimos desde ahora todos esperaremos nuestro turno para dialogar escucharemos las opiniones de los demás y daremos nuestras opiniones en orden y sin gritanear claro amigos porque es muy importante utilizar el diálogo para escucharnos y tomar decisiones que bueno que aprendieron la lección recuerden que el diálogo es una conversación amable ordenada y pacífica en donde intercambiamos información para comunicar ideas sentimientos y por medio de él podemos resolver algún problema pero hay algo muy importante no olviden que hay que saber escuchar a los demás con respeto Mare tienes razón y así podemos llegar a un acuerdo y encontrar juntos la solución exactamente y ahora sí quedó entendido lo que es el diálogo sí, claro sí, sí, claro sí, sí, claro sí que lo entendimos y luego bueno pues en este emocionante momento vamos a nombrar al zorrillo rey honorario de la selva estoy contenta perdón me emocioné ya sabes cuando vayas a utilizar el diálogo ten cuidado con lo que vayas a decir sí, es muy importante usar el diálogo para comunicarnos no para decirle cosas feas a los demás que los pueden lastimar y lo más chévere si dialogamos así podemos solucionar los conflictos oye yo tengo un conflicto ¿dónde dejé el control remoto de la tele? ay, yo no no ese tipo de conflicto de veras que eres muy guapo, ¿verdad? recuerda que dialogar con todas las personas siempre te ayudará a resolver tus problemas y como dice el IEPAC el diálogo es la jugada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!